Saber hacer Colombia creada desde 1991 Nuestro eje fundamental está en atender de manera musical a unos chicos, a unos niños, a unos jóvenes con todas las condiciones pero que han sido vulnerados parte de sus derechos por la ola de violencia por la parte del desplazamiento y todo lo que implica la victimización Cuando llegué sufrí mucho aquí y me tocaba duro, a veces les daba una comida al día Entonces la profesora me dijo, mija, hay un programa para los niños, eso viene de Bogotá, se lo manda el gobierno de Bogotá Lo que entró a Batuta cambió su comportamiento, en el estudio me lo iba bien que él quería ser soldado profesional, me decían Yo le digo, él ve a Papi, pórtese bien, aproveche esas oportunidades que le da el gobierno para que estudie para que sea alguien en la vida, para que salga adelante, le digo yo Ha dado como fronteras nuevas, pensamientos positivos más que todo en ellos Antes de entrar a Batuta, muy feo, se lo vi en TV, en televisión Cuando entré a Batuta, todo cambió, fue muy bonito, aprendí a tocar instrumentos, refrigerios, cineforos Pintamos, dibujamos, con una alegría, una emoción Batuta es una puerta muy grande además porque es una fundación que los ayuda a ellos en música, en valores, en formaciones Yo como asistente realizo visitas domiciliarias a los niños y conocer la realidad en la que viven conocer que muchos de ellos no viven ni siquiera con la mamá ni con el papá sino que están con personas a cargo Cuando apareció la coca, que era la plata y todo, pues uno sale de su tierra y vine a parar al Kutumaya Él no hacía tareas, él no se sentaba en la silla, él solo andaba corriendo Él le gusta mucho ir a Batuta, él es feliz, él le gusta tocar los instrumentos, él le gusta participar, él le gusta cantar, todo eso y para nosotros es un orgullo En Batuta hay muchas cosas que aprender, que allá todo uno se divierte, uno aprende El corazón me palpita y me dice que ese es mi camino Es un impacto muy, muy positivo, va funcionando muy bien, cada vez se va arraigando más en las comunidades Bueno, bonito, que ha pasado es la historia de un niño Ha sido representante de nuestro puerto así, del país Yo pienso que los niños son un talento impresionante aquí en esta ciudad La música crea tranquilidad, hace que ellos se encuentren con ellos mismos De verdad es música para la reconciliación